Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua, y os damos la bienvenida a nuestra nueva cocina. ¿Quieres decir algo? Nada, es preciosa, así que esperamos que les guste a ustedes también, y miren, miren el detallecito. Para inaugurar esta tremenda cocina tenemos una tremenda receta el día de hoy. Una receta muy española, muy española, que ya la hemos hecho en Patreon hace un tiempo, pero creemos merecedor también que la tengan ustedes en YouTube. Y bueno, son croquetas, pueden hacerte muchas variaciones, hay de espinacas, las más comunes aquí en España son especialistas, obviamente, y llevan jamón serrano, también las hacen de pollo, las dan de garbas, pero nosotros las vamos a hacer de setas, que también igualmente son populares aquí en España, las croquetas de setas, así que... En el Lidl las venden, y están buenas, pero las mejores son las que hacer. Chicos, vais a ver que es una receta súper sencilla, la vamos a hacer con una bechamel, bueno, cebolla, setas y ajo, o sea, muy poquitas cosas. Y para el remofado usaremos, pues, harina garbanzo, con un poquito de agua, sal, etc. Antes de empezar con el video, recordarles que nos pueden seguir en Instagram, que ahora estamos a estar muchísimos más activos, vamos a estar haciendo también Reels y todo eso con recetas así rápidas. Y bueno, estamos empezando a interactuar más, ya que ahora queremos dedicarnos 100% a YouTube y a Instagram, así que, bueno, eso, recordarles que nos sigan, tienen el Instagram en algún lado de la pantalla, y si no, abajo en la descripción del video. Así que, bueno, empezamos ya. Vamos a necesitar tres cebollas, bueno, yo he cogido tres cebollas, así que son medianas, y esta, bueno, esta es un poco chiquitita. Dos medianas, una pequeña, o una grande y una mediana, como veáis. Vamos a cortarla. Es importante que lo cortéis muy fino, porque luego es un poco desagradable encontrarse trozos muy grandes dentro de la croqueta, así que siempre es mejor tenerlo todo picado. Bueno, chicos, la cebolla ya está bien cortadita, la va a ir preparando Hans en la sartén con un poco de aceite, y mientras tanto va a ir cortando las setas y las champiñones hasta que la cebolla esté bien hecha. Es bastante aceite, pero... Es mucha comida. Es mucha comida, y luego no añadiremos para hacer la bechamel margarina, así que está bien. Igualmente se tiene que pochar bien todo esto. Le ponemos un poquito de sal, que sude, y la dejamos cocinando. Y ahora voy a cortar los champiñones y las setas en lo más pequeños posible, cuadraditos así de, nada, un centímetro. Chicos, se me olvidó decir también que hay que ponerle dos ajitos muy bien picados. Chicos, como podemos observar, la cebolla está muy bien cocinada, y ahora vamos a añadir los champiñones y las setas. Tengo en total 500 gramos, 250 de champiñones y 250 de setas. Bueno, solo queda añadírselo. Chicos, esto ya lo tenemos cocinado. Vemos que no ha quedado agua de los champiñones, esto que queda aquí, el residuo del aceite. Cuando ya está en este punto, tenemos que añadir la harina. Aquí tengo 70 gramos de harina, y lo vamos a añadir a fuego medio, que no se nos queme la harina, pero bueno, como que la vamos a tostar un poco, para que la harina no quede cruda. Le va a dar un mejor sabor. La cocinamos así durante dos minutos, que se integre bien todo. Chicos, cuando ya se ha cocinado un poquito la harina, aquí tengo 400 ml de leche de soja. Es interesante que utilicéis leche de soja, porque es la que más materia grasa tiene, entonces va a quedar mejor. ¿En serio? Sí. Bueno, bueno. En realidad podéis utilizar la que queráis, pero es recomendable que utilicéis leche de soja. Si no, de avena. Y ahora es el momento de no parar de remover. Vamos moviendo, sin parar. Cuando ya se ha espesado bien, como es el caso, mirad cómo hacen los surcos. Vemos que está muy espeso. Es el momento de añadirle pimienta blanca y nuez moscada al gusto. Lo movemos. Y ahora lo vamos a probar para ver si está bien de sal, y si no, pues corregimos. Pues chicos, esto ya está. Hemos corregido de sal, y ahora pues vamos a ponerlas en un recipiente. Que se esparza bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dejarlas reposar. Hasta que se enfríen completamente. Que toques por debajo, estés bien fresquito. Y cuando esté a temperatura ambiente, las metemos en la nevera. En la nevera mínimo tienen que estar 2, 3, 4 horas. Y que estén bien frías para que puedas hacer bien la forma de las croquetas. Entonces te recomiendo. Si eres un ansioso como yo, déjala reposar y luego estar 2 horas mínimo para que puedas manipular el relleno fácilmente. Si no, la esperas a que se enfríe a temperatura ambiente. Y luego la metes en la nevera hasta el día siguiente, como vamos a hacer nosotros. Agarra más sabor, ¿no? Si esperas al día siguiente o es lo mismo, ¿no? No, de nada. Así que, bueno, las tapamos y va a ir a la nevera cuando viene temperatura ambiente. Y hasta mañana. Bueno, chicos, ya es el día siguiente y comentarles que ayer casi yo de noche nos comimos este pedacito para probar cómo está y está buenísimo. Chicos, vamos a hacer el rebozado. Bueno, la harina de garbanzo, el sustituto de huevo. Vamos a poner la harina de garbanzo. Un poquito. Le ponemos sal. Le vamos poniendo agua. Removemos. Y tiene que quedar una consistencia parecida a la del huevo. Básicamente. No tiene que quedar ni muy espeso ni muy, muy, muy líquido. Bueno, aquí tenemos todo lo necesario, la masa, el huevo y ahora voy a poner aquí el pan rallado. Yo le voy a poner pan rallado con ajo y perejil. Ponerle el que os gusta a vosotros. Chicos, hice esta de prueba para ver si la masa estaba bastante moldeable y si el huevo estaba bien, que no estaba muy espeso. Le faltaba un poco de agua para que no se rompiera la masa. Entonces, bueno, empezamos ya. Lo puedes hacer con la mano. Yo me fui a hacerlo con esto para que se te haga bien la bolita. Cogemos una cucharada, tampoco muy colmada. Le damos un poco la forma, pero muy poco. Vamos a terminar de darle la forma con la mano. Ponemos aquí. Y de aquí, ahí vamos, el pan rallado. Y ahí ya le tomamos forma con la mano. Sí. Yo le voy a ir dando así para que se haga la forma de estas cilíndricas. Pero si las queréis hacer redonditas, pues hacerlas una bolita. Bueno, chicos, acá están las primeras ocho croquetas. Ahora Hans va a seguir haciendo algunas flores de cámara. Y es bueno primero que hagan las croquetas y que las dejen un rato así y luego las frían. Así se endurece la costra de fuera y es más fácil cocinarlas. Y si las queréis con que las hagas en mejor momento. Exactamente. Cuando están hechas ya. Antes de freírlas, sería. Chicos, al final opté por hacerlas con las manos porque voy a tardar menos y la forma se hace mejor. Mira, se ha quedado súper bien. Y aquí tenemos la croqueta master. Sí, se me ha salido excesivamente grande, pero bueno. No hay croqueta nunca excesivamente grande. Bueno, chicos, aquí tenemos las croquetas. Han salido creo que 20 en total. A ver, 4, 8, 7 croquetas. ¿Hala? Mira, podrían haber salido más, pero es que estas son la versión XL de croquetas. Croquetas españolas. Extra large. Y estas son las normalitas. Mira la primera y cómo me han salido y mira la última. Sí, la diferencia. Que son dos. Pero bueno. Esto todo dependerá de cómo las quieras hacer tú. Si las quieras hacer muy grandes o muy pequeñas. Tenemos aquí el fuego con aceite que nos ha puesto a calentar y en breve ponemos las croquetas. Bueno, chicos, vamos a ir haciendo unas de las croquetas. Las voy a ir haciendo en orden de cómo las hice. Primero estas y luego las últimas porque el rebotado de estas está más duro como dije antes. Las croquetas son un momento, chicos. Seguimos. Hay que tratarlas con cuidado, chicos. Las croquetas son muy delicadas. Bueno, solo tengo que decir que ya nos hemos comido dos y va a ser un poco pequeño. Va a ser un poco feo la probada. Pero bueno, lo vamos a probar igualmente. Pero vamos a pasar la lista igualmente. Por estas cosas, merece la pena vivir. ¿Cómo vas a decir vivir en España o algo así? También, bueno, pero es una receta española pero la puedes hacer en cualquier parte del mundo. Chicos, o sea, de las cosas más ricas que existen las croquetas así, literal. Decir que son un poco laboriosas pero que merecen la pena 100% por 100%. Es un poco baja al esperar pero buenísimo. Ya, merecen la pena. No tengo otra cosa que decir. Aparte, han quedado súper crujientes por fuera y súper cremosas y celosas por dentro. Perfecto, perfecto. No. Es que es increíble. Increíble. ¡Vegan till death! Bueno, chicos, y con esto no nos despedimos. Esperamos que os haya encantado. Chicos, hagan la receta por favor porque es riquísimo, de verdad, es riquísimo. Esta es una receta de las más españolas que he hecho en el canal, por no decir la más, aparte de la tortilla de patata, pero bueno, la tortilla de patata es como súper internacional. Todo el mundo la conoce. Las croquetas no son algo tan conocido pero es muy, muy español. Y la gente no las suele hacer porque es un poco paja hacerlas. Por el tema de esperar, de la bechamel, todo eso. Yo voy a decir que en mi familia nunca se acostumbra a comer croquetas. Sí, por ejemplo, no sé, croquetas de verduras. Pero no se hacen de la misma manera. No, es que las croquetas españolas siempre llevan mechamel. Exactamente. Es una forma distinta de hacerlas. Es como cuando hicimos las croquetas esas de verduras con papa en el canal. Son croquetitas pero no son croquetas. Pero no son las auténticas croquetas. Estos son croquetas auténticas veganizadas. Bueno chicos, ahora sí. Esperamos que os haya gustado. Y si les gustó el video, por favor no olviden dejarnos su like, me gusta, monitoreo, como le digan en su país. Y suscribirse al canal que a partir de ahora, chicos, literal, les prometemos, vamos a estar subiendo videos los martes y viernes. ¡Chin chin! Y chin chin con vosotros, chicos. ¡Adiós! ¡Adiós!